La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ecst incidenciales La Iglesia de Jesucristo de los preparados El suficiente de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días pero también cómo trabajamos la comunicación global y a lo mejor si escuchamos, si sigues mirando, si debas estar escuchando. Es un cambio de herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, cuando estamos en proyectos donde los nietos valen unas puntas, valen tres puntos, lo primero es llegar a tener un mapa común. Es decir, qué queremos conseguir, cómo dar una vida, mapa común y llevar un proceso para actuar, una acción común. ¿Vale? Si el profesor ha sido así, pese a la gente, pero que siempre salió. Claro, la diferencia es de los espacios, pero lo que estamos diciendo es que no es la que hay cosas. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Opende? Vale. ¿Y si no lo puedes tener? ¿Hay tres? No. ¿Hay tres? Pues parece que lo tenemos como un día de hábito y que también en día de hoy y todas las cosas que quieren hacer, es que tienen un día de hoy como para el tipo de problema que se ayudan a hacer el cambio. ¿Opende un lado, si tú no te pones? ¿Y si no te pones? ¿Por qué no te pones? ¿Y al final no te pierdas? ¿Y al final no te pierdas? ¿Y al final no te pierdas? ¿Y si entiendo que peda una nota?